hola 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 que pasa muchachos joder Nacho, siempre igual tío siempre igual eh, siempre igual es que tío, no hay ni un día, es que tengo 4 o 5 dispositivos más para ver los chats y para arreglarme todo bien siempre me dejo alguno con volumen tengo 7.000 pantallas delante ahora mismo que pasa muchachos, muchachas que pasa, como estamos como va ese miércoles como va ese miércoles chicos esto está un poquito alto, no? que pasa, como os contáis, estamos en la recta final ya del día de space, eh? estamos en la recta final yo no sé si hasta el fin de semana voy a llegar con este juego estoy a un 75% ahora mismo pero bueno, me cuesta muchísimo, eh? me cuesta muchísimo he pillado un traje nuevo vale? llevo un traje nuevo que que tiene más capacidad vale? podemos guardar muchas más cosas y algún arma nueva no arma no tengo nueva tengo mejoras, mejoras nuevas entonces nada, ha sido muy estresante estas últimas partidas entonces, tengo algo que deciros he estado viendo los vídeos y no paro de decir tacos o sea, no paro de decir tacos entonces, me he propuesto no decir ni un solo taco no voy a decir ni una sola palabrota en los directos no, porque me veo y es que queda horrible entonces, ya lo digo delante de todo el mundo no voy a decir ni un solo taco en todo el stream vale? chicos, chicas bueno, pues nada, sin más preámbulos vamos a ir poniendo el gameplay y a ver lo que pasa vale? vámonos vamos chicos vamos a dar un repaso a ver como íbamos de todo mira, la saluda a tope, vale? eso está bien llevamos un traje de la leche ahora mismo llevamos un traje que es la polla con cebolla es... llevamos un traje que es la... no sé perdón he dicho un taco pero es porque estoy frío no voy a decir ni un taco más no voy a decir más tacos en todo lo que va de gameplay es que me cuesta mucho decir tacos, tío en serio es algo que me cuesta mucho la que dice señora porque llevo mucho tiempo diciendo tacos y quitarme esa manía me va a costar los gameplays los que subo a youtube y digo madre mía la de palabrotas que digo o sea es que detrás de una otra 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 no para de decir palabrotas vale, objetivo principal busca la llave de la cubierta de la tripulación vale? tenemos que buscar una llave vale? me dice que salgamos por aquí aquí de luteo no había nada más no? me imagino eso es para ti hermano y... y esto, tú que estás ahí eso es para ti hermano vale? no tenemos... y vamos bastante preparados para lo que nos pueda salir vamos muy a tope y este traje que llevo ahora se supone que aguanta mucho daño entonces vamos a ir siguiendo las indicaciones y a ver para dónde vamos acordaros eh? ni una sola para brotar fíjate eh? he puesto el listón alto eh? uy? uy que susto vale? necesitamos un motor para ponerlo aquí en el ascensor porque me pone que tenemos que subir pero esto me lleva afuera esto que es? que es eso tío? de colores que parecen los aros de las olimpiadas que es eso? entrando en gravedad cero es como... baloncesto? gravedad cero? hombre tenemos que jugar mejor que hay que hacer? ah! motor! que le dan para el culo al baloncesto tío mira dónde estaba el motor eh? me están disparando saliendo de gravedad cero que me ha disparado anda! mira! tenemos aquí unos bebés se acabó el juego y tío estaban lanzando cosas a los asquerosos y listo? he visto? igual te... vale ahora la concentración eh? igual si no te percatas si dices va para qué me voy a poner a jugar ahora si tengo que buscar un motor te pegas dos o tres partidas buscando ahí motores y no sabes que están ahí sabes? y luego lo ves y dices me cago luego lo ves y dices leches! estaba aquí voy a coger esto por si acaso le tengo que rebanar la cabeza a alguno vale? que tengo que hacer? tarjeta de cubierta de manipulación tarjeta de cubierta de manipulación tarjeta de cubierta de manipulación sube al transbordador vale? me tengo que ir, no? donde está mi ventilador? el ventilador es mi y me lo llevo vámonos hermanos vámonos ayer fue una pasada ayer no me pasaba no había manera de pasarme un trozo del juego y me puso a cantar la de la de protégeme señor y no lo pasamos fue algo increíble fue un momento mágico alguien quiere que le rebane la cabecita alguno alguno saldrá si ves? ya empezamos vete 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 Tío, me han puesto fino Hostia, tío No puedo ir con esta sangre Escúchame ¿Pueden parar de saltarme pollos? ¿Podéis parar de... ¿Pueden parar de saltarme pollos? Escúchame, tío Mira cómo voy de sangre Joder, tío Con lo bien que iba de todo ¿Con lo bien que iba de todo? ¿Alguien quiere un kebab? Mira, me voy a llevar este muñón ¿Es por aquí? Joder, tío ¡Hola! Protégeme, señor Con tu espíritu ¡No! Hostia No, pollos no, ¿eh? Oye, pollos Tengo Ah, lo tengo Tengo, lo tengo Tengo, lo tengo Vale, 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 vale ¿Qué fiesta llevan estos? ¿Pero qué guate que llevan ahí, tío? ¿Qué fiesta llevan, no? ¿Cómo? Oh, no, tío Es que... ¡Madre mía! ¡Satúrame señor con tu espíritu! ¡Mira una oreja! Escúchame tío No sé si acabas de llegar Iba súper bien de todo tío Iba súper bien de todo Por cierto he empezado el directo diciendo que no voy a decir ni una sola palabrota Porque resulta que me veo Toma una costilla Me veo en los vídeos de YouTube y no para decir palabrotas No paro de decir palabrotas Entonces me he prometido que en este gameplay no voy a decir palabrotas Hombre menos mal Pero es que he gastado mucha munición ¿Qué haces? Hijo Digo he gastado mucha munición y ahí estoy disparando como De verdad Mira tío todo lo que he gastado con lo bien que iba Satúrame señor Satúrame señor Soltar no hombre Lo quiero instalar ¿Qué me estás contando? ¿Pero por qué me pones a soltar? Ah vale porque esa nos la sierra coño La sierra es esta Vamos a poner aquí Y al otro lado nos vamos a poner este Vamos mal eh tío Me cago en la... Perdón Me ha entrado un poco de tos Vamos hermanos ¿Sí? Hombre me quedará bastante para el final Estoy a un 15% eh ¿Pero qué haces? ¿Pero cuánta gente te sale aquí? ¿Cuánta gente sale aquí? ¿Dónde estáis? Mira este venía bailando una sardana Venía bailando una sardaneta Venía ahí ¿Vale? Bien, bien No ha estado mal ¿no? Al final Vale Perfecto No ha estado mal eh Vale Podemos recargar esta Esta No vamos muy allá eh Yo creo que no me saldrá aquí más gente ¿no? Hombre Me han salido un montón A ver si hay algo para lootear Hostia tío Pues no hay nada para lootear eh Voy a tener que grabar así Los danzadores eh Danza 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 Danzando sin parar Son danzadores tío Ole Que nombrecico ¿Sabes? Yepa Bailando sin parar Escucha ángel Este gameplay es sin palabrotas No se pueden decir ni una sola palabrota He visto en YouTube tío Ayer digo voy a ver el vídeo que he hecho Y madre mía tío Todo es que en serio Una detrás de otra Una ametralladora de decir tacos tío Me he prometido no decir palabrotas Estamos en la recta final eh Ya te digo Soy súper mal hablado eh Ya te digo tío No paro No paro de decir mierdas tío O sea tacos Eh chavales Esto lo tenemos ya en el final Me voy a comprar el The Last of Us 1 remaster Para la Playstation 5 Para abrir boca Que el día 19 ya no sale el remaster del 2 Pues resulta que nos han venido dos bailando Dice el compañero Full Hardware Que son danzadores Venían Salta, salta, salta Saltando sin poder Venían así Saltando sin poder ¿Sabes? Nada hoy ni un solo taco chavales No pienso decir ni un solo taco Vamos a hacerlo por los niños Vamos a hacerlo por los niños Que dicen más tacos que yo Hostia 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 Se pasa una pistola de clavar Ah que no es una visión Y sin convergencia Por culpa de este ingrato Merser espera Explícamelo Quiero entenderlo ¿Qué es la convergencia? Si ya lo sabe Vivos o muertos Todos sentimos El verdadero objetivo del EFG No quieres reunirse Tío, me ha cagado Diciendo lo del boss final Si todos los jefes que han salido son difíciles El final tiene que ser la leche Entonces por qué no me ayuda El señor Temper Se ha negado Pero estamos cerca Lo que ha pasado en el Isimura Es solo El comienzo Visto así Me fije Y tú Os podéis ir a la mierda Bien, tú ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Una lástima ¿Qué? No Mierda En estabilización Se muere lentamente Creo que Su muerte Será más rápida ¿Otro cazador no? ¿Por dónde entro? Ya empezamos Con unos putos cazadores Ah, que ya puedo entrar aquí ¿Vale? ¿Dónde lo puedo meter? ¿Dónde lo puedo meter a este tío? Mierda Tío, es que voy con muy poca vida Escúchame Créditos, tío Yo no quiero créditos ¿Dónde tengo que meter al cabrón este tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? No empieces a hacer tonterías Pero Vamos a ver ¡Muy, aquí viene! ¡Que yo también sé pegar, japones! ¿Te quieres que soy, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Cómo cojones me cepillo a este cabrón? ¡Ay, perdón! No quería decir cabrón Quería decir a este señor ¡Corre! ¡Corre, desgraciado! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tío, es que no sé ¿Qué hago? ¡Cómo me cepilla a este tío, macho! ¡No sé cómo cepillarme a este tío! ¡Voy por el capítulo 10 o 11! Escúchame, reparto más que tú, tío Reparto más que tú No, no Es que O sea Ni John Cobra reparte tantas hostias Pero es que, tío Vale, ya me ha matado ¿Cómo, cómo, cómo me cepillo a este? ¿Cómo me cepillo a este tío? A ver, lo tengo que meter en algún sitio Me imagino, claro No sé, no sé cómo hacerlo, tío Déjame en paz Vale, hay que averiguar Cómo cepillarme a este tío Lo tengo que meter en algún sitio Ya está por ahí ¿Ya está por ahí, danzando? Escúchame, tío A ver ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que lo tengo que meter por aquí, ¿no? Tío No sé cómo matar a este tío En serio Joder, tío Es que no me da tiempo a pensar No me da tiempo a pensar No me da tiempo a pensar No sé, ¿aquí? ¿Qué? 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 Es que el tío No sé qué tengo que hacer Es una mierda esto No sé qué tengo que hacer, hermanos No sé por dónde tengo que ir Ah, qué me tengo que hacer Ah, qué me tengo Espérate Ya lo he descubierto Dios Pero ¿Cómo voy a ir por ahí? ¿Cómo voy a ir por ahí? Joder Si es que he gastado Toda la munición de todo, tío ¿Cómo voy por aquí? Si esto está Joder He dicho jopé, ¿eh? Ostras, tío Mira, me ha dejado sin piernas Joder Perdón Jopé He dicho jopé El tío este da miedo, ¿eh? Da miedo Pero es que, claro No sé por dónde ir Es que no sé por dónde ir La luz del espejo La había puesto roja Y ella sola se ha puesto verde A ver A ver A ver, tío Es que no sé Qué hay que hacer, tío Ah, vale Espérate Ahí he visto como algo, ¿no? Vale Pero ¿y cómo quito? Ahí tengo un ordenador Quita Quita ZAPE ZAPE Eh, a ver Aquí estoy viendo Que hay una pantalla, ¿vale? Vale Aquí Pero no puedo pasar Vale ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir? Que espesito Que espesito eres, hijo Me cago en la leche Es que no sé qué hacer, tío Sí, sí, sí He pegado mucho Toma Es que Es que esto no se destruye ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde salgo? Es que, tío No pillo No pillo El concepto De este ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dios mío, es horrible esto, es horrible, no sé qué tengo que hacer, estoy gastando toda la munición, no tengo de nada, me va a matar, no puedo hacer nada ya, no me da tiempo, es que no sé qué tengo que hacer. ¿Qué hay que hacer, tío? Me da un asco, estas pantallas que te quedas ahí bloqueado, no te da tiempo a buscar nada. A ver, tío, por Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De verdad. Se me va a agotar ya el rollo este. Tío, no sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Es que esto no es. No lo tengo que matar así, así no lo puedo matar. ¿Y esto? Es que esto es rojo, tío. Es que no sé, tío, algo hay que hacer ahí. No estoy ya, pesado. Hijo, fíjense, no eres. Oh, ya. No es que vaya por aquí. Pero ¿y cómo voy por ahí, tío? qué pesado eres hijo no sé qué hacer no sé qué hacer me voy a volver a matar pero qué hago qué hago serio aquí sí que hay creo que es ahí vale vale sí 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 es eso es eso vale vale ya lo tengo claro ya lo he visto chicos este tío es nuestro mira qué asco da el tío que parece una gamba pelada míralo parece una gamba pelada que asco de tío macho de verdad te lo digo me da mucho asco este tío os he dicho que me da asco asco no es una palabrota bueno yo creo que más o menos vamos a ver donde donde hay más bolas hay que buscar otro punto joder macho es que aquí no sé por qué se le nula la vista al tío donde donde hay para disparar más qué tío más pesado de verdad qué agonía qué agonía de personaje te lo digo en serio estate un ratito quieto anda que mire qué agonía de verdad no es can sino el tío A ver, ¡ah! ¡Ya está abierto! Tampoco era tan difícil No llevo las armas que me gustaría Joder, con todo lo que había ahí para lootear y lo he perdido Con todo lo que tenía para lootear Es que estas partidas que no te dejan ni respirar ¡Uy! ¿Pero qué pasa? Pero tú te encargas, ¿verdad? ¡Pero tenías que ponerlo así! Es que, tío, luego no hay que decir palabrotas Pero es que... ¿Pero has visto cómo ha aparecido ese cartel? Joder 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 Vaya tela con... Vaya, vaya tela ¿Por dónde? ¿Me dice que vaya por aquí? Ah, por el ascensor Pero yo quiero ver si puedo lootear algo Sí, ya lo sé que tengo que ir por ahí Pero quiero ver si puedo lootear algo ¿Alguien me ha silbado? Alguien ha hecho... No me ha dicho ni una sola palabrota tú ¿Se me ha puesto un nudo? ¿Se me ha puesto un nudo? Sin energía Vale, pues vámonos Por donde nos dicen No puedo lootear nada Me gustaría ir un poco mejor Ha empezado muy mal la partida, ¿eh? Ha empezado fatal, vamos Podría ir mucho mejor ¡Ey! ¿Este está ahí abajo? ¿Es aquí abajo, no? Aquí abajo nos da... ¡Ay, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma ya! Y nada más ¿Por lo que es aquí? A ver, me vendría bien un poquito de... De VIVAPORUS De este para... Para parar a los enemigos, ¿eh? Hay alguien que no para decir Lo siento Lo siento Así como si estuviese haciendo una ASMR Uy... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Un trozo, ¿habéis visto? Un trozo de que va a atacar, ¿no? ¿Pero quieres salir? ¿Pero qué haces? Pulpo a la gallega Vamos a cambiar de arma Madre mía Madre mía, muchachos Ostras, no, voy a poner esta que es más potente Pero es que me da miedo Que me salga un boss Por lo que me han dicho Entonces A ver Hombre, menos mal Menos mal Algo de vida, ¿no? Digo yo Después de todo Olé ¿Puedo grabar? ¿Aquí o no? ¿No puedo grabar aquí? Banco No tengo nodos No tengo nodos, tío No tengo nodos, hermanos No tengo nodos, hermanos Vamos a ver ¿300 euros tengo? ¿Pero cómo puede ser tan triste y tan pobre? Ah, bueno Vale, vale, vale Bien Yo tengo algo más Y este, voy a vender este No sé ni para qué es Seguro que es para algo importante Y no lo debería de vender Pero hostia 10.000 pavos La sangre entera rellena, ¿eh? Pero Pero voy a comprar Cosas que nos hacen falta ¿Cuál es la energía que utiliza El pepino este grande, tío Es que no sé cuál es Me gustaría saber Sí, puede ser que sea importante Es que quiero saber Esto qué munición lleva Pues igual es lo que he vendido ¿Sabes? Porque ponía 6 Y ahora pone 5 ¿Ves cómo sí que es importante? Me cago en la puta, tío La cortadora aquí no nos va a valer Voy a ponerme la otra Yo creo que esta aquí Nos va a venir mejor ¿Cómo va el warzone, chaval? ¿Está bien o qué? Vale, vamos a ver si hay algo Para lootear Anda como si le picaran Los huevecillos Huevecillos Tampoco es una palabra Se puede decir, ¿eh? Esta es la pista de baile Está un poco Un poco de mejora de esta La pista de baile Bueno, vamos a ver ¿A qué estáis ahí dándole caña? Oye, si jugase a este Al de supervivencia que jugáis Yo desde aquí puedo jugar con vosotros Desde la play Hostia No me gustan mucho las armas que me he puesto La verdad Cambiaría esta Esta la voy a cambiar Si no Cambio el warzone Por eso no me va mucho, tío La sierra Es que solo tengo dos Para la sierra, tío Veintisiete Me voy a poner esta Ah, que no tiene No se puede, ¿no? Joder, vaya musiquita Vamos a coger que vea ahí algo A ver qué es Unos créditos Y un nodo Hombre, pues No, si mi PC es de la NASA Va bastante guay Lo que pasa es que la otra vez Me intenté bajar juegos Y no iban Pero no iban porque Porque tenía un montón de cosas Que no estaban actualizadas En mi ordenador Entonces No me iba nada Ni el OBS Ni juegos Ni nada No, no Si el mío lo mueve El mío lo mueve ¿Es que eres o? Que no me ha dado Esa la escorción Joder, me he volado yo Mira, tío Con lo bien que iba de vida Al Tarkov Lo que pasa es que el Tarkov Uff, ya Pero tienes que Tarkov Te pide mucho Como jugador, eh ¿Tú has jugado ya? A ver si Me explico Es demasiado realista, tío Es demasiado Es demasiado, tío El que tiene que estar guapo Es el que están En la base petrolífera De terror Ese sí que está guapo Este tiene que estar súper divertido Y ese creo que sí se puede jugar Desde la play Y desde el PC Uff Voy a cambiarme Voy a cambiarme de arma Que esto Esto pinta mal, eh Esto tiene mala pinta, eh, muchachos Hans Audam Es multiplayer Entiendo Pero es para Playstation O para PC Mira, tengo aquí para recargarme esto, tío Olé ¿Tú lo conoces? ¿El que dice Full Argon, Ángel? Voy a coger un señor A ver hasta dónde llega el señor A ver si llegó hasta la luz Tío, pues los lanza lejos Estoy escuchando algo, eh Estoy escuchando algo Te lo digo en serio Ah, no es crossplay A ver, el tema del PC Pues me lo podría mirar Pero tengo que arreglar Algunas cosillas ¿Por dónde tengo que ir, hermano? ¿Se oían tantas cosas? ¿Se oían tantas cosas? ¿Tantos sonidos? Mira, aquí tengo para grabar Vale, voy a grabar Voy a hacer un guardador ¿Pero sabéis cuál es este que os digo? Que están en un petrolero Y tienes que recoger chatarra Y tienes que huir de los monstruos Que te salen Es que no me acuerdo cómo se llaman No me acuerdo ahora mismo Tengo que encontrar un motor, eh Está muy de moda ahora Lo juega mucha gente Vale, vámonos por donde nos dice Porque por aquí La verdad es que no se puede hacer nada Por aquí creo que es donde he entrado, ¿no? Sí Tío, me han quitado mucha vida Joder Me han quitado muchísima vida Es por aquí ¿Por donde tengo que ir? Joder, pues sí que tengo que quitar mierda Joder, macho En serio, de verdad Pues si nos podíamos echar una partida a uno A un cooperativo de estos Estaría guay Tío, tío Riesgo tóxico disperjado Tío, tío Cago la leche No veo nada No veo nada, eh ¿Qué tengo que hacer? Es que he escuchado mucha mierda Pero ¿quién? Pero ¿quién? ¿Quién? Tío Por Dios Estoy escuchando cosas Escucho cosas pero no sale nada que asco de sitio me voy a poner la sierra me voy a cambiar por la cortadora pero es que aquí no me dice me voy a cambiar el me voy a cambiar ¡Suscríbete! 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 ¡Ti a ver si esto está petao! ¡Esto está petao! ¡Esto está petao! Esto está petao de gente, tío Tengo que salir dios otro nodo, llevo dos llevo dos nodos ah mira el motor está aquí lo he encontrado lo he encontrado, cuál es la misión todo cargado, muy bien la misión destruye el zarcillo de los alojamientos normales, el zarcillo, pero eso no es un pueblo vía zarcillo eso no es un pueblo vía zarcillo es un día ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahhh! 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 ¡Uff! ¡Uff! Madre mía! ¡Uff! ¡Uff! Este juego es horrible, tío. Te lo digo de verdad. Es horrible. No tengo otra palabra, tío. Este juego es horrible. Es horrible, tío. ¿Os he dicho que es horrible? Es horrible. ¡Tío! Es que... ¿Cuánta gente hay aquí? ¿De verdad? Es que... No se puede invitar a tanta gente a una fiesta. A ver, ¿qué me cambio? Me voy a poner la cortadora de plasma, claro. Joder, macho. No se puede. No, no se puede. Si no, no te puede. No se puede. No se puede. No es posible. En esta barrera de la cortadora. ¡Ahhh! No, 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 no. Madre mía hermanos Madre mía hermanos Tengo el culo cagado Me noto algo calentito en todo el bullate Me noto algo calentito en el bullate Esto no puedo quitar ¿Dónde tengo el motor? ¿Aquí no había uno? ¿Dónde está? He venido a buscarte ¿Pero qué haces con un basquet, tío? ¿Qué haces con un basquet? ¿En serio? ¿Aquí no había uno? ¿No se había quedado uno dentro? Vale, ¿dónde estaba el motor? ¿Otro nodo? ¿Qué pasa? Pero, tío, ¿qué sonidos de mierda? De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Qué sonidos de mierda? ¿Qué pasa? Que me estoy ahogando Que sí, hombre, que sí, que ya me voy ¿Dónde estaba el motor? Vale, el motor está aquí Tío Me pongo malo en este juego, tío De verdad te lo digo, ¿eh? Me pongo malo Y no he dicho ni una sola palabrota, ¿eh? Qué asco de sonidos, tío Qué asco de sonidos Te lo digo de verdad ¿Dónde había que poner el motor? ¿Era aquí? ¡Hombre! ¿No era ahí dentro? Madre mía, hijo Ahí dentro no era Entonces ¿Dónde había que poner el motor? ¿Era aquí? Viene mucha gente Corre ¿Pero por qué? Voy a hacer la del cobarde No te vayas Oye, ¿dónde se ponía el motor? Ah, sí que lo conoces Voy a grabar No me acuerdo dónde poner el motor, tío Ni para qué era tampoco Voy a dar una vuelta por aquí Aquí creo que no era Está petado de gente esto, ¿eh? Está muy petado Vale ¿Aquí dentro era? Aquí se supone que no, ¿no? Tío, ¿y esto no se puede quitar? ¿No se podía quitar de alguna manera? Pestazo que tiene este aquí liado Eh, tío, no sé dónde había que poner el motor Que le den por el culo Voy a seguir las instrucciones No me acuerdo dónde se ponía el motor Ay, qué tonto soy Ay, qué tonto soy Ay, qué tonto soy Señor, no sé si grabar Voy a sobreescribir Está siendo intensa esta partida Se me coge una cosa así en el pecho Se me coge una cosa ahí en el pecho Bueno, tendremos que ir por ahí, ¿no? Claro Vamos a hacer un chequeo Buah, tío ¿Es un ascensor? Sí Ay, tío, cuando termine este juego Vamos, me voy a sentir como un dios Siempre me... Se ha ido Se ha ido El pedazo de cabrón ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ah, uno de estos Estos siempre vienen de dos en dos, ¿eh? Estos siempre vienen de dos en dos Tengo gente afuera ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué haces? Yo no sé dónde ha salido ese Y ahora me dice que me vaya otra vez por aquí Pues quería jugar a The Last of Us 1 Pero es que te lo querías comprar, ¿no? No te quiero arruinar la experiencia, tío Entonces puedo jugar a Resident Evil 2 Remake, ¿eh? Quería jugar a The Last of Us 1 Pero al Remake de la Play 5, que no lo he jugado He jugado para la 4 Pero si te lo vas a comprar Me puedo pillar el Resident Evil 2 perfectamente Sin ningún problema, hombre Es que ese juego mola No tener spoilers, tío Aunque supongo que habrás oído cosillas por ahí ¿Qué va a salir de ahí? ¿Listo? ¿Eso? ¿Qué ha pasado con el ventilador ese? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho eso? Uf, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras, tío Madre mía, estoy cagado ¿Sabéis lo que es estar cagado? ¡Ole! Lo he cogido ¡Ah! ¡Adiós! Lo había cogido, pero al final no ¿Sabéis lo que es estar cagado? Pues así estoy Otro nodo Hombre, pues Hombre Ah, que ya lo has jugado Vale, pues sí Pues me voy a coger el The Last of Us 1 Es que me Quiero jugar al 1 Porque así me cojo a los controles Para el día 19 que sale el 2 Aunque el 1 Yo me lo paso enseguida Yo me lo paso enseguida, tío Aunque con el Como tiene La otra parte también El ¿Cómo se dice? El El DLC Hostia, tío Hostia Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena Mierda Pero tío Escúchame Hostia No me ha dado tiempo a nada Madre mía Madre mía Madre mía No me ha dado tiempo a nada La segunda parte de este juego La segunda parte del día de Space ¿Te refieres? Pero No sabía ni que existía, tío No sabía ni que existía Vale Vamos a pasarnos por aquí No sé si te refieres al día de Space ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Hostia Pues no sabía nada, tío Primera noticia, eh A ver ¿Tú qué sabes más? Full Argon Mira Una pregunta Vamos a ver Este arma Este arma ¿Con qué? ¿Con qué se carga? ¿Qué tengo que comprar Para poder cargar este arma? ¿Tú lo sabes? Esta de aquí La amarilla Es que no sé Lo que hay que coger Para cargar ese arma, tío No te acuerdas, ¿no? Yo es que tampoco lo sé, tío Tengo ni idea Tenemos que comprar esto, tío Y algo de vida Hostia Hostia Hostia, pues no sabía Lo del día de Space El 2 y el 3, tío Pero estarán Que están Para Play 4 Estarán, claro Para Play 5, no Vale Este arma no la vamos a quitar Pues el arma es Cañón de energía Ah, sí, la versión Pero para Play 4 Estarán Es que yo con la Play 5 Es retrocompatible con la 4 Pero juegos de la 3 Creo que no puedo poner Se llama cañón de energía No sé con qué se carga, tío Coste 3 de energía Me pone abajo Coste 3 de energía No sé, tío Vale, a lo que íbamos Vamos a poner esta La vamos a equipar arriba Porque esta tiene bombas Y nos viene muy bien Para aquí nos va a venir De perlas Vale Entonces, a ver Cómo entramos aquí Porque aquí sale Muchísima gente Sale muchísima peña, tío Eh, aquí tenemos Ahí tenemos Hostia Cómo entramos ahí Y ahí abajo También tenemos para lutear Pero, ¿un extintor? Tío, no me jodas Ole Vale, cuchillas Vienen bien también Y es que todo esto Tiene que haber una manera De destruirlo, ¿no? Para poder coger Porque ahí Aquí Ahí podemos coger cosas A ver Vamos a ver Vamos a prepararnos Esta y esta Las primeras Tenemos que ir a tope Con esto, ¿eh? ¿Es por aquí? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el transbordador? Tienes que instalar El núcleo gravitacional Isaac 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 Sí, hombre No seas pesada, hija Pero por aquí es por donde he entrado antes Sí, 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 sí A ver No hay bombas para coger o algo, tío Es que no sé dónde irme Se han detectado anomalías peligrosas Por empena activada No hay bombas para coger vale joder tío voy bastante mal de todo cago en la hostia ay perdón cago en la leche vale no hay nada más me ha dolido el pie a mi no hay nada más vale por qué puerta es esta es una aquí donde estamos vale no voy a comprar nada lo estoy pasando mal lo estoy pasando mal joder ya es que tío lo llevo otra vez todo sin munición vamos a poner esta arriba la cortadora de plasma hasta la sierra la llevo ahí bien madre mía macho madre mía hermanos madre mía hermanos como va la cosa hoy no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy escuchando ruidos por todos sitios. Esto da agonía. Esto da auténtica agonía. ¿Qué? ¿Quién se ha reído? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le ha pasado a esta? No lo he visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, de verdad te lo digo. Vale, lo miraré entonces, a ver. Dos tipos de munición para armas de energía. Una vale 2.000 y la otra vale 2.400. Vale, 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 ya sé, ya sé, ya sé lo que me dices. Sí que lo he visto, sí. Muchas gracias, señor. Este trozo se me está tragantando, eh, tío. No he visto al final lo que ha hecho la señora esa. Se ha pegado como un tiro o algo, ¿no? Se estaba partiendo el culo. La loca. Se estaba partiendo el culo la loca. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Vale, el motor está aquí. Venga, hombre, que no tengo todo el día. ¿Dónde iba el motor? Ahí. Claro, ahora voy a poner el motor y va a salir aquí de todo. No tengo de nada, tío. ¿Dejarme vivir un poco? ¿Dejarme vivir? ¿Pero quién gruña así? Esto es angustioso, tío. Esto es angustioso. Te lo digo de verdad, eh. Esto es angustioso, tío. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Me pongo a cagar? Claro, te dan unos baños para limpiarte el culo después de todo lo que ha pasado. ¿Y este señor qué hace aquí? Es una chica, pobrecita. Vale, voy a tener que salir fuera, claro. Aquí no hago nada. Ya nos podemos poner esta. La ponemos por la cortadora de plasma. Sí, hermanos, sí. Sí, hermanos. El futuro está aquí. El futuro ha llegado. Ábrete, sésamo. Es que, a ver, estoy escuchando un gruñido todo el rato, tío. ¿Sabes? Ese gruñido, me estoy temiendo que es un jefe, ¿verdad? Lo estoy escuchando todo el rato un gruñido, tío. ¿Dónde está ese tío? Ese es un jefe. Ese es un jefe, estoy seguro. Está todo el rato... ¿Lo escuchas? Madre mía, tío, qué miedo. Y encima con armas que llevo de pastel. Porque llevo armas de pastel. Es que, tío, no sé por dónde tengo que ir. Yo creo que debería de comprar algo. Aquí no tengo para comprar. No tenía aquí. ¿No era aquí? Joder, tío. Había un sitio donde podía comprar. Uf, por Dios. Hostia. Hostia, aquí se ha movido algo. Aquí se ha movido algo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué hace ese tío ahí? Tío, debe ser... ¿Dónde es? Vale, vale. Tengo que dar la corriente en el otro. Tengo que dar la corriente en el otro. Madre mía. Madre mía, qué sonidito, ¿sabes? Pero, tío... Uf... Uf, qué sonidos, tío. No, hombre, no. ¿Dónde puedo comprar munición, tío? En el mapa me lo pone. Joder, macho, tío. Esto... Esto es una ruina de vida, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto de aquí qué es? Es que no me acuerdo qué era eso. ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí? ¿Esto qué es? Destruye el zarcillo de los alojamientos de lujo. Ah, pero es que no me deja. Tengo que salir por esta puerta. ¿Vale? ¿Tengo que salir por aquí? ¿Pero qué haces? Ah, que no puedo con el mapa. ¿Vale? ¿Tengo que salir por esta puerta? Uf, oigo algo muy grande. Oigo algo muy grande y creo que está aquí dentro, ¿eh? Oigo algo muy grande. Vale, tengo que destruir esto, ¿no? ¿El zarcillo es eso? ¿Se llama zarcillo a esto? Es que en mi pueblo zarcillo es donde hay moras. Pero si es esto, ¿dónde disparo? Es que no sé si es esto, tío, lo que tengo que destruir. Me cago en la leche. De hecho, me cago en la leche. Cagar no es una palabra, está ahí leche menos. ¿Será esto lo que tengo que destruir? Es que, tío, no lo entiendo. No entiendo, tío. No entiendo esta misión. No entiendo esta misión. Estoy escuchando ruidos. Tío, tío. Tío, de verdad, no sé. Pero, ¿por qué no? Ah, vale, vale, vale. Espérate, creo que ya sé por dónde es. Es por esta puerta. No, es que no hay corriente aquí. No la puedo abrir. Pero el zarcillo, ¿qué es, tío? ¿En serio, qué es el zarcillo? Destruye el zarcillo de los alojamientos de lujos. ¿Pero qué es el zarcillo? Ah, que hay aquí, hay una puerta. Ahí hay una puerta. Vale, tengo que entrar ahí. Vale, sí, tengo que destruir esto. Pero, ¿por dónde lo destruyo? ¿Por dónde lo puedo...? Ah, ya lo he visto. Está aquí, ¿no? Es este. Joder, tío. Vale. 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 ¿Qué pasa? Qué pesado esto de mierda. Tío, no paran de salirme a mierdas. Niño de mierda. Me cago en tu puta madre. Mi palabrota es de su puta madre en bragas. Me cago en la puta madre que te parió. Y ahora viene este, ¿verdad? Vete. 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 Demasiado estaba durando, tío. Espera, voy a poner el móvil a cargar. Demasiado estaba durando. Vamos. Tú sabes todo lo que había ahí, ¿eh? Pero ¿quién ha invitado a toda esta gente? ¿Quién ha invitado a toda esta gente? Es que no entiendo, tío. El anfitrión se le va la mano, ¿eh? Dios mío. Tú debes. Está. Pues nada, plata. Sabemos. Por eso, te estoy enfoando. No. 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 apretando nalgas, huevos y todo al final he tenido que decir hasta para brotas no quería decir para brotas joder joder mía es que tela, tela todo lo que ha salido ahí ¿por dónde era? joder mía, voy a ver vamos a ver con eso, si es que no me queda otra ahora no tengo municiones ¿qué haces tío? ¿pero de dónde ha salido este tío? mátame, mira madre mía, qué asco de juego tío te lo digo de verdad el que lo ha hecho le pegaba un puñetazo que lo mata que asco de tío, qué patada en los huevos tienes asqueroso tío, pero tú te crees tío escúchame, me van a tirar los vecinos de casa tío me van a tirar su puta madre hostia tío que si me da un infarto ¿pero por qué me sale ese ahora ahí? madre mía tío vocabulario que le den por culo tío madre mía macho, esto no es normal ahora qué, ¿eh? ¿ahora qué? ¿ahora ya no eres tan valiente? toma ahora no eres tan valiente ¿eh? tío, asqueroso hombre me ha puesto, macho por culo payaso este de mierda me jodas tío me ha dejado sin munición ya está bien, hombre tío puta con el juego de los cojones tío no voy a jugar a más juegos de miedo, macho esto es horrible ah, vamos a ver lo que hace la tía esta es que encima no había grabado nada muy bien esto podría ser un juego educativo vamos a prepararnos bien de munición vamos a prepararnos bien de munición eso lo primero vamos a pillar el motor se pone aquí, ¿no? ah escúchame me va a dar algo en la patata hoy, ¿eh? me va a dar algo en la patata ¿pero a dónde vas? asqueroso yo creo que como son tan duros estos van de fentanilo hasta los huevos también, ¿eh? pues es el susto que me ha dado desgraciado es hostia, tío que al final te enfadas, tío puto juego de los cojones con su puta madre, tío estoy al borde del infarto me cago en la puta, tío vale, antes de esto voy a grabar antes de romper esto voy a grabar voy a grabar y así este trozo ya lo tenemos hecho y de paso voy a mirar porque aquí teníamos algo, ¿no? para lootear aquí no había nada, ¿no? no aquí de lootear no había nada pero ¿y dónde estaba la cámara? ¿para grabar? ¿no estaba por aquí la cámara? ¿no? onda, que este arma suena como una cafetera, ¿eh? pero como una auténtica cafetera este arma es una cafetera yo me estoy yendo ahí hay una cámara y un banco vamos, vamos, vamos madre mía, pero si no puedo comprar nada, tía no puedo comprar nada, hermano vale, tenemos la energía ¿qué es esto, no? munición de un rayo de contacto de células de energía y esto es munición para el cañón lineal ah, es esto para el cañón lineal pero este cañón lineal hay tanto plasma tanta mierda y tanta polla que al final no sabes ni lo que llevas, tío Dios ya están los cojones, tío de pegarme sustos ya cualquier día me va a estallar la patata aquí, tío me voy a quedar en directo me voy a quedar no queda en directo es manera más triste de morir, ¿sabes? que le digan a tu madre nada, a tu hijo se ha quedado muñeco se ha quedado muñeco jugando a la play, ¿sabes? me gustaría pillar ese nodo que hay ahí pero ¿y cómo lo pillo, hermanos? ¿cómo pillo el puto nodo este? hay un nodo ahí que lleva mi nombre joder, qué hostia le da a esto hola en inglés, tío es que no puedo traducir ahora el inglés o ver, joder, der hostia, vaya nombre tienes, tío ¿puedes traducir en español, por favor? es que jugando no puedo traducir en inglés ¿de dónde eres, muchacho? ¿de aquí de Albacete, no? seguro bueno, vamos a la masacre, ¿vale? vamos a la masacre vale, empezamos ¿ya está extendido de aquí? pero ¿qué hacéis? ¡corre! voy sin vida, tío ah, tengo que ir por aquí menos mal vale, ahora esto se tiene que abrir vale, ya está abierto voy sin vida, ¿eh? no me gusta nada no me gusta nada no me gusta nada, hermano si era así no me gusta nada, hermano si era así la cortadora del plasma no tengo nada, tío madre mía me van a poner fino filipino me van a poner fino filipino fino filipino ah, bueno que me quieres promocionar no quiero nada, tío de promociones aquí la gente que viene es porque le gusta estar aquí paso de historias, tío si me quieres promocionar algo promocioname mis pelotas eso sí que te dejo como que me lo promociones vale ya hemos grabado aquí teníamos un nodo ole tío, pero aquí también hay gente que promociona mierdas en serio ¿por qué? no se ha tomado por culo eso es como decirle a tu familia que te vea papá, papá suscríbete a mi canal papá mamá suscríbete le pones un juego de estos a mi madre y vamos le da un patatus hostia hostia oye, este sitio está muy guapo es como muy pijo ¿no? uy, esto está demasiado tranquilo esto está demasiado tranquilo para lo que es este juego Dios esto que es la casa de Aramis Fustel unos créditos bien no me gusta esta casa tío no me gusta tiene algo que no me gusta solo de pensar en que hay un jefe final que me lo ha llevado a Full Argon ya estoy nervioso tío porque con lo que me han costado los otros jefes aquí el jefe final tiene que ser vamos la polla con cebolla con vinagreta y con su puta madre en bragas ¿que os creéis que se yo recoge maletas o que? me cago en la puta tío me cago en la puta mira que camita oye, que sitio más apañadito ¿no? que sitio más apañadito tío oye, esto está muy bien este trozo está muy bien oye aquí me venía yo un fin de semana hostia, cuánto luteo hay aquí uy, algo gordo viene algo gordo viene chavales todo este luteo todo este luteo algo va a pasar aquí me puedo poner ya esta a ver ah, pues sí, sí, sí vamos a ponernos esta que la llevamos a tope tío esta, claro no, soltar no pero ¿por qué lo sueltas? gilipollas me cago en la puta tío que tonto soy hay veces que estoy en este mundo porque mira tiene que haber de todo si no, no estaría vale ¿qué más tenemos? esto hombre, molaría un arma ah, no, bien este trozo ya no me gusta tanto ¿ves? uff se escuchan muchos ruidos aquí, ¿no? se escuchan como muchos ruidos, tío va a salir alguien de ahí, ¿verdad? autorización confirmada va a salir alguien de aquí, ¿verdad? estoy escuchando al cazador, tío estoy escuchando al cazador a correr a correr mierda tío, ¿por qué? se han detectado anomalías peligrosas cuarentena activada no, tío ¿por qué? y Golda ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Mierda! ¡El último, tío! Era el último Era el último, tío. Mira lo que tenía aquí Reservado para él. Mira Mira lo que tenía ahí. ¡Ah! Va a dar un tirón, tío. Va a dar un tirón En todo el bíceps Hostia, ¿y cuándo ha sido la última vez Que he guardado? Madre mía, tío He guardado He guardado hace mucho No A ver cómo estaba el tema Joder, otra vez Hacerlo todo, tío Estaba en una buena Posición ahí para atacar, ¿eh? Estaba en una buena posición Para defenderme Vale Sí, hombre Me voy a poner a leer ahora para ti Aquí había algo más, ¿no? No había algo más Pues nada, vámonos Joder, macho Vale, con unos Que sí, hombre Vale Vale Aquí tenemos una buena posición de ataque Esta la vamos a cargar a tope Perfecto Vale ¿Y qué nos vamos a quitar? Nos vamos a quitar esta Esta Nos la vamos a quitar Nos vamos a poner Esta Aquí Correcto Vale Vale Esto va a ir así Aquí ya hemos entrado Sí, aquí ya hemos entrado ¿Vale? Tenemos que ir a la otra Salir por piernas hasta aquí Porque en cuanto Aquí en cuanto tocamos Lo de arriba Aquí en cuanto tocamos Lo de arriba Estamos perdidos En cuanto tocamos eso Estamos perdidos Vale Unos nodos Unos Salud Vale Esto lo tenemos claro Por palo Y por piernas Vale, corre Vale Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada Mierda Mierda, tío ¿Pero qué has hecho, Oscar? Oscar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuarentena levantada Madre mía, tío Madre mía Es una puta pesadilla, tío Te lo digo de verdad Esto es una puta pesadilla, tío Jugar a esto es una puta pesadilla, tío Vale, se nos ha abierto esta Vale, se nos ha abierto esta Esta, ¿no? ¿Cómo no voy a decir palabras brotas, tío? ¿Cómo no voy a decir palabras brotas? No voy a decir palabras brotas, tío Imposible determinar el nivel de autorización Anulación de seguridad general Vete a la mierda Tía, esta sola habla para dar por el culo, macho Tía, más cansina Dios, me va a dar un infarto, tío Esto es horrible, de verdad Esto es horrible, tío Muy bien Solo tenía uno y lo acabo de gastar Vale, ¿por dónde tengo que ir? Es que me da miedo esto, tío Una cámara de fotos, anda Hermano Una camarita de fotos Me vendría de perlas Una camarita No había aquí una cámara Sí, voy primero aquí Sí, mi manager Me pueden managrear los cojones Es mi manager de Estados Unidos Te jode, tío Tengo una tensión en el cuello, macho Y este se tirará toda la tarde poniéndole ese a lo mismo El precio es muy competitivo La calidad Es garantía Es la mejor garantía Flexible Y conveniente Y conveniente En orden del No me jodas, tío Ángel ¿Por qué? No me jodas No me jodas ¿Sale el boss final ya o qué? Tengo que estar ahí Demasiadas cosas me están dando No me extrañaría Pues Pero este ¿Pero este qué es? ¿De Abón, llamo? Muy bien, me he contado Si eres real Déjame Tengo que destruir el nodo que tienes detrás Aún no Si está mal En el transbordador nos matará a todos Cuando cogieron la efigie de AEG7 El ser del núcleo del planeta se despertó Mire, las manos no han estado muy grandes Pero vamos, que si le meto un codazo al mando Oye, pues pesa un montón el de la Play 5, eh Tiene un peso perfecto, tío El mando El mando es una pasada de la Play 5 Te digo en serio Me ha sorprendido, eh Los gatillos Tienen una movida Que hay veces que se endurecen Y da una sensación Da un gustito en el dedo Está súper guapo, tío ¿Este desgraciado qué dice? Está súper guapo, tío Está bien Devolvemos la efigie a AEG7 Joder, tío Lo que me ha costado Ah, si nos ha mejorado Pero no me ibas a abrir Sí, el tacto es una pasada, tío Por ayudarme a inventar mis errores ¿Pero me abres o no me abres? Nada, que no me abre el hijo de puta A ver, ¿qué tengo que hacer entonces? Del despacho del encargado Pero si no puedo entrar Si no puedo entrar ¿Cómo lo destruyo? ¿Desgraciado? Si no me deja entrar Ah, que está abierto Pues nada, si hay que destruirlo A destruir, se ha dicho ¿Y ahora qué? ¿Y esto? Mira qué botella de vino tenía aquí el gachó ¿Eh? Mira qué botella de vino Se la voy a meter por todo el culo Ay, ¿qué es eso? Hostias Se ha roto, tío Y era el ambrusco, ¿eh? Oh, un banco Me viene de perras un banco ahora Y si me dejasen grabar Mira, tengo dos nodos Los voy a utilizar En el cañón de energía O en el traje, tío A ver Buf Pues aquí no Los voy a utilizar en el cañón de energía, tío Este Capacidad Y daño Eso es Eso es Guau, es que este arma es la polla, tío Este arma es la polla Ah ¿Y eso? ¿Qué es lo que hace? A ver Voy a ponerme el otro arma A ver Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Hermano No, no, pero aquí no Joder Bueno, sí Sí, pero no Ah, sí, sí Vamos a prepararnos bien Que no sé yo Cómo está el panorama Y no hay una camarita de fotos por aquí, chico Una camarita de fotos ¿Dónde hay una cámara? Aquí Aquí Vale Vale Pues vamos ¿Por dónde me ha dicho? Es horrible Los sonidos que tiene este juego, tío Es horrible Los sonidos Es lo peor Vale Por aquí hay una cámara de fotos, eh Hay un ascensor Vale Y hay una cámara de fotos ¿Me ha parecido ver o no? Sí, estaba por aquí, ¿no? Ahí está Ahí está Sí, pero ya no Pero no haces directos, tío No me llega nunca El aviso de que estás en directo Porque muchas veces me acuesto Y digo, va A ver si se echa este un directo o algo Y no me llega nunca No juegas, ¿no? Volaría que siguieras, tío Vale Ahora tenemos que pillar el ascensor Uf, tío Hombre, así Hostia Hostia Ya está este gilipollas aquí otra vez Pero, ah, que son todos cazadores ¿Y qué hago? Escúchame Son todos cazadores ¿Qué hago? Pero, escúchame ¿Qué tengo que hacer? A ver Sí, me vais a notar Ya lo sé Ya lo sé Pero es que no sé ¿Qué tengo que hacer? Tendré Tendré que romper Escúchame ¿Dónde puedo dispararle a esto, tío? Tengo que poder dispararle a esto En algún sitio ¿Qué haces? Ah, pero estos no son grazadores Pero, tío ¿Te quieres ir? Pues serás gilipollas Eso es el ascensor Pero no puedo cogerlo No, es que el fallo ha sido mío, tío Es que creo que estos son cazadores Pero no son cazadores Estos son normales Estos son subnormales Pero los puedo matar Como si fueran normales No sé si me he explicado Creía que eran cazadores Pero no A estos Yo creo que me los puedo ventilar A ver Vamos a ver una cosa Porque Recupera La La efigie Vale ¿Dónde está eso? No sé Voy a probar a cepillármelos Porque con este arma Vamos Me los voy a cepillar uno a uno Se han detectado anomalías peligrosas Por empena activada No sé No sé No sé No sé No sé ¿Ves? Me había equivocado ya Madre mía Ese arma Ese arma es la hostia Cállate desgraciado Que me queda sin munición Por toda la mierda que me habéis puesto aquí Os ved Asquerosos sois Me cago en la hostia A ver que me queda Ah mira, me quedan Muy bien, muy bien Pues voy preparado Aquí voy Voy a enchufaete No te creas Creo que voy a subir Vale, me dice que vaya por ahí Pero creo que voy a subir Voy a grabar Y voy a volver a bajar Porque soy un tío astuto Y al ser un tío astuto Pues eso es lo que tienes Los he puesto finos Es que se arma tío Es la hostia Se armaba Buah, es la mejor Me la voy a mejorar a tope Ya cuando me la mejore a tope Ya estoy jugando a de las tofas ¿Qué te parece lo de las tofas tío? Me voy a coger el remake El uno al que jugamos Pero el remake Tío, que cambia Tengo ganas de jugarlo He visto cambios Sí, cambian cosillas tío Y luego los gráficos Están muy mejorados Sí que cambian cosas Gráficamente La verdad es que Sí A mí es que me gusta mucho Bueno, ¿qué te voy a decir? Aquí es donde debemos estar ahora mismo ¿No? Sí A ver Hostia Voy Voy enchufado Voy enchufado Esto es Hostia Demasiadas cosas Me están dando aquí ¿Sí? ¿De pillarlo El de las tofas El uno, Ángel? Harás bien Es una maravilla A ver A mí el uno me gusta Pero para mí El que es una maravilla Es el dos Y está para PC Ah, que te tienes que hacer La gráfica No es un juego Muy exigente Porque ten en cuenta Que la Play 4 Los movía Vamos a ver Vamos que yo estoy a punto De irme de aquí ¿No? ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el motor? Hostia Ahí estoy viendo más cosas Para lootear Voy a ir ¿Sabes? Lo de la gráfica No sé qué decirte Tío Porque la Play 4 Te mueve el uno Y el dos Sin ningún problema Es una maravilla Los Naughty Dog El rendimiento Que le sacaron A ese juego Es una pasada Tío Esto tiene pinta De que va a ser Una locura Ahora mismo Y me gustaría Poder grabar Porque Sé que aquí Va a pasar algo grave Aquí Con todo lo que me están dando Va a pasar algo Muy grave O sea Que me están dando De todo Yo es que Tío Ya sé lo que pienso El PC Mi PC A ver Esto es El que yo tengo Los dos son un pepino Pero No me gasto más pasta Yo para jugar Lo tengo claro Que PC no No tío El dinero que te gastas Ah Empiezas a currar Tío No me digas Mierda Vámonos ¿Dónde hay que ir? Ah Que tengo que matar Agrazador Como un mato Al cazador Tío Un mato Al pito cazador Con todo lo que tiene al lado Joder Tú has visto Todo lo que hay aquí Tío Madre mía Tío Nada Ya Está claro Pero Yo tío Es que Con el tema De los errores Con el tema De que se actualice Y te falta algún plugin Que Es que tío Yo acabo muy harto Del PC Ya sabes que he estado editando 3D muchos años Y el PC Ha acabado Con Vamos Con mi paciencia Vale Lo voy a dejar aquí Tío Lo voy a dejar aquí Porque esta parte Se ve que es bastante complicada Y la dejaré ya para mañana Entonces lo del tema Yo para jugar tío Como la play es que no hay nada Te lo digo en serio Yo en el PC Me ponía Me ponía negro tío Y cuando editaba 3D Tú no sabes lo que es eso Eso es una pesadilla No se puede Error de programa Te tienes que instalar este plugin Te ibas a plugin Pero para instalarte este plugin Te tenías que Meter en la carpeta De no se que Buah tío Al final acabas hasta los huevos Y con los juegos pasaba igual Con los juegos Había veces que se actualizaba algo Actualiza esto Para poder jugar Va La play tío O la Xbox Te la coges Si Ya Si le gusta más el PC Claro La play O la consola La coges tío Metes el juego Y te olvidas Te despreocupas Está claro que te puede fallar En algún momento O El mantenimiento Si no se lo llevas bien También te puede fallar Pero lo prefiero tío Bueno chavales Voy a prepararme las cosas Para mañana A las 4 y media Tiriririririr Tiririm Vale chicos A ver si consigo 25 suscriptores Que me quedan Y ya me puedo afiliar a Twitch Voy a mitad de camino Ahora mismo Lo que pasa es que Lo que me estoy dando cuenta que los juegos de terror los juegos de terror no parece que no llaman tanto porque cuando estuve jugando al Horizon se metía mucha más gente, los juegos de terror no entran mucho bueno chavales, un placer, gracias por estar ahí, nos vemos mañana otro ratillo venga que vaya bien